Así que quieres un Golf GTI MK5, exactamente, aquel Golf GTI que se produjo de 2004 a 2009 Pues quédate sentado y aquí te vamos a contar todo lo bueno y todo lo malo de la quinta generación De posiblemente el hatchback favorito de los adolescentes Bueno, primero que nada veámoslo por fuera Este es un auto muy visualmente agradable A la gente le parece un carro con un diseño bastante atemporal Se ve muy bien, está envejeciendo extremadamente bien, es un carro muy bonito Ese diseño de hatchback tres puertas prácticamente extinto es muy atractivo Y no deja de ser un vehículo práctico, si bien es un compacto Aún tenemos un maletero decente para este tipo de vehículo Y tenemos plazas traseras decentes para este tipo de vehículo ¿Puede ser un auto familiar? Pues por supuesto que puede serlo siempre y cuando no tengas más de un niño No te voy a decir que es ideal para hacer excursiones al campo Pero para ser un vehículo que se utiliza normalmente en la ciudad Y de cuando en cuando en carretera está perfectamente bien Además de todo eso vamos a tener interiores muy amenos No es ni nunca ha sido el Golf GTI el más deportivo puro y duro de la familia El más deportivo puro y duro de toda la categoría de precio y segmento O sea, es un vehículo que te entrega una buena aceleración Que te entrega un excelente control en el autódromo Pero no está diseñado para tener butacas que te dejen sin riñones Ni por una aerodinámica extrema, el techo es súper bajo Y atrás no puede entrar nadie que tenga cabeza por encima de los hombros En pocas es un carro práctico y sus dimensiones lo demuestran El equipamiento también está muy bien Si lo compras de 2006 en adelante ya tienes controles al volante Puedes incluso tenerlo en sus últimos años con una pantallita Y si no, de China te traes una por 80 a 100 dólares Es un carro que está bien equipado Tiene lo básico que necesitas para sobrevivir, ¿ok? Pero como cualquier auto no es perfecto De hecho estaban escuchando a un ex dueño de Golf GTI MK5 De hecho yo he tenido dos Golf GTI MK5 Y el hecho de que haya tenido dos tiene que ver con uno de sus grandes defectos Mi primer Golf GTI MK5 era un Golf GTI DSG DSG es el que viene con transmisión de doble embrague, ¿no? El dual clutch Que para este GTI era la primera generación de la DSG del grupo Volkswagen Y como todo en su primera generación tiene fallas, tiene cosas por corregir Este carro es un carro potente 200 caballos de fuerza, 250 Nm de torque Tracción delantera Cuando acoplado a la transmisión automática DSG Consigue su tiempo de 0 a 0 más rápido 6.5 segundos Prácticamente 7 cuando acoplado a la caja manual No es ni remotamente tan veloz como los GTI modernos Pero definitivamente es un carro que se va a sentir bastante deportivo Pero el problema de la DSG no es la caja de por sí Una caja de doble embrague Opera muy rápido, muy veloz Permite que el auto sea más eficiente a nivel de consumo de combustible Que de hecho es bastante bueno para el tipo de vehículo Y la época 40 km por galón o 10.5 km por litro Cuando acoplado a la caja automática DSG Pero su gran problema radicaba en su propio funcionamiento Cuando la transmisión de doble embrague está operando Siempre tiene un disco enganchado Siempre va a tener el siguiente cambio listo para ingresar Dícese, yo estoy en segunda, tercera y está enganchada Así de simple, por eso es inmediato Pero ¿Qué ocurre? En Latinoamérica donde las pistas, las vías están en excelente estado Donde no hay huecos, donde no hay topes Donde no hay rompe muelles Donde todo está liso, nuevo y perfecto Obviamente, princesa, al tener la transmisión enganchada todo el tiempo Esta transmisión, al comerse tremendos huecos Que nos encontramos en las pistas Sufre de desgaste prematuro Y se tiende a romper esta primera generación de la DSG En las pistas de Latinoamérica No es una mala caja, es excelente Pero no estaba blindada para Latinoamérica en esta primera generación Cosa que la actual si lo está completamente Entonces a mi se me rompió literalmente Dos veces la transmisión de mi GTI MK5 automático Y me pareció bastante razonable lo que pasaba Se lo vendí a un incauto y compré uno manual A partir de ese momento Todos y cada uno de mis problemas se terminaron Ahora, en el tiempo que yo tuve el GTI MK5 No hablábamos de un auto que tuviese 100.000 kilómetros Ni nada por el estilo Era un auto que todavía era, entre comillas, joven No lo tuve nuevo, pero no tenía un montón de kilometraje Hoy, si yo me compro un Golf GTI MK5 Definitivamente voy a comprar un carro Que ya tiene muchos años encima Y probablemente mucho kilometraje encima ¿De qué me tengo que cuidar? Es un gran coche Pero como buen coche turbo con los años Comienza a sufrir de lo mismo Primero, el sistema de enfriamiento sufre Muy posiblemente vas a tener que darle un mantenimiento completo Al sistema de enfriamiento Esto podría incluir cambiar el intercooler Cosa que no va a ser tan barata El turbo posiblemente va a estar muerto Si te compras uno Para esto, todos aquellos que han tenido Golf GTI Saben que es uno de estos autos que la gente compra Y no puede evitar tunear Desde cambiar los rines Por unos absurdamente grandes Que malogran la suspensión Hasta meterle una reprogramación Que sube los PSI del turbo Y acorta muchísimo su tiempo de vida En pro de tener más potencia Así que es importante que a la hora de que compres uno Te fijes bien las modificaciones que tiene ¿Ok? Porque no es que sean malas Simplemente es que acortan el tiempo de vida De ciertos elementos Como por ejemplo el turbo cargador En el caso de las reprogramaciones Así que si consigues uno que no tenga tanto recorrido Digamos 80.000 kilómetros Pero tiene el Stage 2 del APR Del Rebo Del Unitronic Muy posiblemente ese carro esté a punto O ya esté muerto A nivel turbo cargador Y eso te va a costar mucha plata de cambiar Ojo, no estoy diciendo que no lo compres Si estás dispuesto a hacer el proyecto Porque te encanta el coche Genial Pero si no estás dispuesto a eso Si pensabas comprar un coche Que no te dé problemas Este coche no es para ti Tiene los problemas comunes El vehículo turbo también Por más de que lo compres Con poco kilometraje Va a tender a resumir aceite Por la tapa de balancines Porque se come rápido Ese empaque O junta Así que hay que estar atento Al nivel de aceite Y al nivel del líquido refrigerante También porque a partir de 80.000 a 90.000 kilómetros Este carro comienza a consumir refrigerante de más Así que también hay que tomar la atención Por ahí Normalmente Porque hay que tomar la atención Justamente al sistema de enfriamiento A nivel frenos El mantenimiento no va a ser barato Recuerda que tenemos frenos potentes aquí No son frenos convencionales De Golf normal Y por supuesto En el mantenimiento de tu transmisión De doble embrague No va a ser tan económico Como la transmisión normal Automática De convertidor de par En general Por más de que lo compres viejo No pienses que te vas a enfrentar A un carro económico Porque no lo es Así que si lo que buscas Es un deportivo de uso diario Práctico Duradero Barato de comprar y mantener Este carro no es para ti Ahí mejor búscate un naturalmente aspirado Como un Civic SI O algo por el estilo Este auto Si lo compras ya con buen kilometraje encima Te recomendaría Que lo mantengas Exclusivamente como auto Para tu pajería De los track days Del autocross De los car meets Etcétera No como un coche Para utilizar todos los días De lo contrario Como buen Volkswagen Posiblemente va a terminar Siendo tremendo dolor de cabeza Para ti ¿Ok? Así que hazme saber tu opinión En los comentarios ¿Tienes un Golf GTI MK5? Cuéntanos a todos nosotros Como usuario del vehículo ¿Qué problemas te ha dado? ¿Qué cosas deberías saber Antes de comprar uno? Como para poder complementar Mi opinión Y que todos aquellos Que quieran comprar uno de estos autos Sepan exactamente bien A qué se enfrentan Es un gran coche Es rápido Es lindo Tiene mucho potencial de tuning Simplemente tienes que saber Exactamente a qué te enfrentas A la hora de comprar uno de estos Sobre todo hoy En donde ya tienen Bastante recorrido encima Dicho esto Suscríbete si te ha gustado Este video Sígueme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos También déjame en los comentarios De qué otros autos Quieres escuchar mi opinión Y manténganse enganchados Al contenido del Dios de los Autos Chao